Bueno, esta mañana platicamos con Ignacio Gómez, él es director de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate aquí en Jalisco. Precisamente ahora que el aguacate pues está algo carito, subió su precio, y además también queremos saber pues cuál es el estatus de las exportaciones que están haciendo pues de esta verdura. Don Ignacio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Parti, muy bien, pero tú también a tus órdenes. Oiga, pues ahorita el aguacate en algunos está hasta en 53, 75, dependiendo, tuvo una variación ahí en el alza del precio del aguacate, por lo menos pues en estos días se han notado actualmente los bolsillos de quienes lo vamos a comprar. ¿Qué es lo que ha pasado usted que pues maneja, no, este fruto finalmente? ¿Por qué subió el precio del aguacate? El siguiente, Parti, que es por varias razones. Sí. Bueno, obviamente el precio lo pone la oferta y la demanda, ¿no? Sin embargo, el árbol del aguacate, bueno, como un producto vivo, bueno, tiene su ciclo de producción. Y justamente en estos meses en los que estamos, marzo, abril, es cuando menos disponibilidad de aguacate hay, al menos aquí en México, o en la región productora, principalmente Michoacán, Jalisco. Pero, aparte, se han suscitado algunos fenómenos, pues agroclimáticos atípicos en años recientes, el año pasado y hace dos años, que afectan o han afectado a la floración, la que viene terminando convirtiéndose en fruto. Entonces, bueno, pues ha afectado a la floración, también ha habido algunos fenómenos que han afectado también fruta que ya estaba casi para cosecharse, algunas heladas, insisto, fenómenos atípicos que, bueno, el resultado es que al día de hoy tenemos esta situación, pues el año, el mes pasado, este mes también, aunque sí hay oferta, es menor a la que regularmente encontramos. Además, como lo sabes, Patricia, la demanda de aguacate a nivel internacional, bueno, está creciendo significativamente en muchos países, en todo el mundo, por decirlo casi así. Entonces, también la presión de las compras internacionales, otro fenómeno que viene a agregarse a toda esta ecuación. Afectar esto. Quiere decir, oiga, don Ignacio, que el consumo del aguacate, pues está creciendo no solamente aquí en México, sino alrededor del mundo, ¿no? Bueno, desgraciadamente en México viene decreciendo. Sí. Me parece que, pues, justamente es por el precio que ha estado en los últimos años un tanto arriba de lo que históricamente estábamos acostumbrados. Y, pero sí, en otros países, en prácticamente todo el mundo, el crecimiento es, viene creciendo bastante. Va aumentado. Ahora, don Ignacio, nos explica el panorama de por qué ha aumentado un poco el precio en estos días, ¿no?, de acuerdo a las variaciones que ha tenido el clima y demás. ¿Cuánto podría más durar esta situación o cuánto, cuándo regresaría como al precio normal del aguacate? Nosotros estamos en que a finales de este mes, principios de mayo, empezará ya mayor oferta de producto y creemos que esto definitivamente redundará en que los precios empiecen a, pues, a bajar, ¿no?, o sea, por mayor oferta, bueno, seguramente ayudará a que los precios se normalicen. Así es. Oiga, y también preguntarle, en el tema de las exportaciones, hace unos meses, cuando el señor Donald Trump entró a la presidencia de Estados Unidos, justamente coincidió que ya no pudo entrar al aguacate de Jalisco. ¿Qué ha pasado en este tema? ¿Síguense poder enviar para allá? Sí, desgraciadamente, Jalisco aún no puede exportar aguacate a Estados Unidos, sin embargo, esto no tiene nada que ver en absoluto con el señor Trump. Obviamente que, bueno, el efecto del señor Trump, pues, por supuesto que después de haber tomado posesión, pues sí, hay algunas situaciones de incertidumbre, sin embargo, bueno, las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos no han bajado, al contrario, siguen creciendo, obviamente, aguacate de Michoacán. Sí. Nuestro asunto de por qué no podemos entrar en aguacate de Jalisco y lo que sucedió en el pasado mes de enero, bueno, fue un tema, pues, administrativo, un tema de un programa de trabajo que tenemos que tener firmado y acordado entre autoridades de Estados Unidos y de México. Entonces, bueno, este documento finalmente no se pudo firmar y sin este documento, más bien, este documento es para incorporar a municipios certificados libres, como en el caso de Jalisco, tenemos 13 municipios certificados libres, a este programa de exportación a Estados Unidos. Entonces, al no haberse firmado este documento, esta ampliación de lo que ya tiene Michoacán hoy en día, bueno, por ese motivo, no, Jalisco aún no puede exportar a Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que, bueno, por esta limitante de no poder exportar a Estados Unidos, bueno, Jalisco se ha tenido que abrir camino en otros mercados y actualmente Jalisco exporta a 21 países. A 21 países, claro, a 21 países, claro que Estados Unidos es la cereza al pastel, ¿no? Queremos estar en ese mercado por la importancia, por la cercanía. ¿Y cuánto más se tardaría, oiga, esta firma del documento, cuánto más se tardaría en resolver estos trámites administrativos y aclarar que no es por Donald Trump, ¿no? Como se pensaría, pues, por su discurso de él. Sí, no, definitivamente no es por Donald Trump, pues, ya te lo aseguro yo. Esto venimos negociando desde hace más de un año, entonces esto no tiene absolutamente nada que ver con el señor Trump. Bueno, sin embargo, la situación al día de hoy, Pati, es, claro, ya con la entrada del señor Trump, pues, obviamente hay cambios en la Secretaría de Cultura de Estados Unidos, en la USDA, en AFIS, que es otra oficina de la Secretaría de Cultura. Y estamos nosotros justamente esperando, concretamente nuestras autoridades federales, Agarpa Senacica, en que, pues, como se dice, ven línea de arriba, obviamente hubo un cambio de Secretaría de Cultura ahí en Estados Unidos, seguramente habrá cambios también en mandos medios, y, pues, ya que exista alguien con quien poder retomar este tema, o con quien puedan nuestras autoridades federales retomar este tema, el tema de la firma de este programa de trabajo, pues, se retomarán las negociaciones, ¿no? Desconozco cuándo se pueda dar esto, yo espero que pueda ser, pues, lo más pronto posible, sin embargo, nosotros, pues, tenemos muchos años con este tema, Pati, este, desgraciadamente, pues, es un tema, insisto, administrativo, pero creemos y confiamos en nuestras autoridades estatales, federales, venimos trabajando. ¿Ellos les están echando la mano? ¿Les ayudan? ¿Aquí la CEDER? Sí, 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 la CEDER, Agarpa, totalmente, las oficinas regionales, en fin, las autoridades federales, nuestros hermanos michoacanos también nos han estado trabajando fuertemente y de la mano con ellos, con APEAM, entonces, pues, creo que al menos de nuestra parte, del lado de la industria de la bucata en México, estamos unidos, estamos en más sintonía, y yo creo que en cuanto se den las opciones para renegociar esto, lo harán inmediatamente nuestras autoridades federales. Bien, y además, digo, también, lo bueno aquí, lo exitoso es que se exporta a 21 países más, no digo, no solamente a Estados Unidos, hay otras opciones, pero ahí está, como usted decía, la cereza del pastel, el pendiente con aquel país. Don Ignacio, pues, muchas gracias por la comunicación esta mañana, ¿algo más que quiera agregar sobre el tema? Nada, Pati, agradecerte y a la orden para cualquier duda, aclaración, y nada, agradecer que nos des la oportunidad de aclarar estos temas y de informar a tus redes de escucho de estas situaciones. Así es, sobre todo eso, muchas gracias, don Ignacio. Muchas gracias a ti, Pati, buen día. Buen día, es Ignacio Gómez, director de asociaciones productores y exportaciones de aguacate aquí en Jalisco, nos habló por qué está tan caro ahorita el aguacate y de por qué no están todavía exportando, pues, este fruto allá a Estados Unidos.